Bueno, ahí, ahí, a la escalera de por donde está yendo, a la escalera de arriba Fierce que me vea a mí, me está viendo a mí, ahí, ahí ¿Cómo sabía que estaba aquí? Otro, 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 vale, han respawnado aquí Hay otro, hay otro en la escalera Dino A capturar Encima la de